Te pasas la vida buscando aquello que no se te puede dar Y es porque tú no te lo mereces ¿Será que acaso no recuerdas las cosas que me hiciste pasar? Cuando el amor yo te lo entregaba Y es que el tiempo pasó, el mundo cambió Hasta el punto que ya tú no estás para nada Y eso no tiene remedio Y es que la vida se puso del lado correcto Y te dejó en soledad, qué mala suerte Porque sin amor la vida no es verdad Y ahora te pasas la vida buscando aquello que no se te puede dar Y es porque tú no te lo mereces Ya que acaso no recuerdas las cosas que me hiciste pasar Cuando el amor yo te lo entregaba Yo te lo entregaba Y es que el tiempo pasó, el mundo cambió Hasta el punto que ya tú no estás para nada Y eso no tiene remedio Y es que la vida se puso del lado correcto Y a ti te dejó en soledad, qué mala suerte Porque sin amor la vida no es verdad Y ahora te pasas la vida buscando aquello que no se te puede dar Y es porque tú no te lo mereces Ya que acaso no recuerdas las cosas que me hiciste pasar Cuando el amor yo te lo entregaba Yo te lo entregaba Pasas la vida buscando, buscando lo que no te voy a dar Pasas la vida buscando, buscando lo que no te voy a dar El amor llegó a su fin, tú pues ni te prenda Busca otro que te aguante y que a la larga no te prenda Pasas la vida buscando, buscando lo que no te voy a dar Lo que pasó, pasó y esa historia que vivimos mujer El viento se la llevó Mira, se acabó tu tiempo Se acabó lo que se daba Ahora dime qué tú quieres Qué tú buscas Ahora dime qué tú quieres Qué tú quieres Habla qué tú quieres Qué es lo que tú buscas Deja esa historia de amor que no me interesa Tú eres la mentira de los pies a la cabeza Ahora dime qué tú quieres Habla qué tú quieres Qué es lo que tú buscas Echa pa' allá maricosa Tú querías playa Ahora coge cruza ¡Vaya! Ahora dime qué tú quieres Qué es lo que tú buscas Entonces mira Por cortarte mal Seguro Por tu mala baña mujer No te toca ni un chichín Ya no te puedo querer No te toca ni un chichín No te toca ni un chichín No te toca ni un chichín Por cortarte mal, por tu balabaña mujer, no te toca ni un chichín, no te toca ni un chichín. Si tienes esa balabaña, no te puedo comprender, no te toca ni un chichín, no te toca ni un chichín, no te toca ni un chichín. No te toca ni un chichín, no te toca ni un chichín.